¡Hola YouTube! ¡No me jodas man! A nuestro se salió el control de buena totalmente, esto es GTA V Pero bueno manitos, esto es muy imposible, la verdad Es una persona, así como Hidbo y yo, no lo puede hacer Por eso les digo que siempre es muy importante tener contactos Tenemos un pequeño contacto aquí adentro del aeropuerto ¡Mostraselos Hidbo y muestras! ¡Mira la torre de control, bro! Ok, ok, ok Ahí es un aeropuerto gigante que queda aquí en la ciudad Y tenemos un contactico piloto, o sea un contacto duro Esa es la tarea de Hidbo y yo, infiltrarnos allá Y él ya va a estar ayudándonos ya cuando nos infiltremos Entonces Hidbo y yo tenemos que infiltrarnos hasta el aeropuerto, manín ¿Cómo? No sé Uy, este video está rey loco Está muy loco, manín El Hidbo va a ser el piloto, vas a ser el piloto, manín Yo, ¿de verdad confías en mí? Obvio, bro Maneje en GTA V Ok Ah, y el Hidbo les está haciendo un video de 24 horas siendo piloto Es que, bueno, ese marica es piloto Yo soy piloto, muchachos, no me creen Ok Ok, ok, ok Uy, mano, qué lujo de gorra Ok Bueno, manes, nos vamos a montar en la película completa Nos vinimos aquí a una tienda donde venden todo tipo de accesorios Para, literal, convertirnos en pilotos, pilotos profesionales ¿Cierto, Manny? Mano está estudiando para ser piloto, ¿sí o qué? Nos vamos a vestir así como él está Con el gorrito de piloto Mano, mostrarles el gorrito Ok Ok Pónetelo, pónetelo, por favor No, literal, o sea, la movie completa Vamos a vestirnos de pilotos profesionales Con el carnet Nooo Ok Yo le quiero preguntar algo al piloto ¿Qué le quieres preguntar, Manny? Los pilotos sí comen mucha zazapata Sí Está rito, me dijo todo oro También vamos a comprar de estas cositas Eso, estas Esta es de comandante Y también compramos una que es esta Que es de copiloto, ¿cierto? Como Hitboy va a manejar el avión Va a ser el comandante Hitboy Yo iba a ser el copiloto Andy Por esta Esta es de comandante Comandante Torre de control Estoy locas, es que hablan así como Todo Vamos a abordar de estas cositas Acá en la camisa Que tenemos que comprar Porque no la tenemos Ok, también compramos estas cositas Estos pines Yo me estrello No, bro, usted tiene que Marico, usted va a hablar ese avión Yo hago un 9-11 Nooo Ok, también compramos estas escarapelas El de Hitboy tiene cuatro rayos Porque es el piloto, ¿cierto? El comandante Eso se pone aquí en el cuello, así, manitos Y aquí va el carnet Con esto pasamos más desapercibidos En un aeropuerto, man Sí, man Y entramos así, bien serios Como si ya fuéramos dueños Como si ya de buena Hubiéramos de entrar al avión Mira, vamos a volar uno de estos, mano A ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Busque un Cessna Un Cessna, no, no Ah, yo creo que este es un Cessna Ese es el que posiblemente volemos Porque son de los que más hay acá en este aeropuerto Y el contacto tiene un Cessna Y el contacto tiene un Cessna Sí, y ese contacto posiblemente nos deje manejar esa vuelta Uy, la tiene que hacer Él nos dijo, infiltrense, hermano Ustedes hagan la tarea de infiltrarse Y ya yo hago el resto Dos mil años más tarde Bueno, mani Ya estamos aquí en el centro Venimos a comprar unas camisetas Las camisas de piloto Las de botoncitos y toda la vuelta ¿Cierto, mani? Forza Y se marian Cojo fighter Mojo avión activados Mojo avión activados Mojo avión Yo las veo chingas Yo también las veo re chingas Y son de mujer Bueno, bueno, si, vean O sea, esta ropa es todo de mujer, bro Y no tenían más Y nos da pereza, la verdad, buscar más Sí Ok, bueno, mani Ya estamos aquí en las corbatas Esto ya es como los últimos toques De la movie de piloto Y yo, y creo que en Hitbait Nunca somos de utilizar esta Este tipo de ropa de corbatas para nada pero yo creo que ahora si nos van a creer la película de ese aeropuerto pilotos yo creo que haya nadie nos va a decir una palabra y nos van a respetar durísimo va a ser ese nuevo tutorial en youtube de buena aquí ya el parcero nos hizo bien el nudo ya nos la dejó realista para que nosotros lo sea y llámenlo porque esto no es difícil de hacer más que hasta la mierda bueno manis ahora si las propias gafas de piloto mani no ya estamos de rey ya sólo falta el carnet y que vamos de menos y coser las cositas acá no le digo algo que a mí me da miedo grabar acá pero estamos en todo el centro de los pelados del centro ya luego se han infiltrado a un aeropuerto y a manejar un avión quien hace de eso mani o sea que creador de contenidos se ha infiltrado a un aeropuerto y ha robado un avión nadie 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 ni mister bis ni mister bis mani ok mani ahora si sos el propio comandante bro que chiva el propio piloto bro a zapata número 3 al baño ya estamos en toda la película de pilotos manu esto está muy loco de verdad nos vemos súper súper profesionales bueno la verdad ahorita tengo una escala en madrid bro madrid parce con esto de buenas y bien profesionales piden los zapatos que me puse compañeros pilotos los compañeros de la de acción como nos reconocieron así porque estás grabando supongo yo creo que si nos va a dar porque estamos muy pro yo veo como un piloto el hijo de puta y tú también él es el comandante yo soy el copiloto acá en el coso tenemos la marca del avión el avión real que vamos a manejar ok tenemos que hacer las cosas muy bien y por eso compramos todo bien profesional esto es re profesional esto es re caro manin así todo esto los dos uniformes nos costaron como un millón de pesos si pero salió caro salió caro porque quisimos de buenas el lado bien hacer esto a vuelta está muy bien para que no nos pongan problema en el aeropuerto y para poder infiltrarnos como se debe cierto porque si hacemos como las cosas a medias y como que haces y todas y peyes del centro y eso van a saber que de una que no estamos infiltrando me dice aquí en mi carnet pero mira por eso no nos van a creer huevo es con eso no podemos entrar pero ya toda la gestión está ya con el contacto que les dije manitos él solo nos está esperando en la pista con su avión es un cessna es un cessna bro ok es una cena cena el río se dice mucha gente ir a vivir como hablar un avión se necesitan cursos y toda la vuelta y tal no no se necesita de eso cuando te digo que de buena con los contactos ya tienes todo ajá por eso él ya sabe en qué momento darnos el avión ya nos vamos a infiltrar listo los pilotos vemos que en este aeropuerto de medellín no entran por el aeropuerto normal sino que entran por los hangares bro sabías eso bro yo no lo sabía dato interesante y importante aunque uno que otro entra también por la parte de por el aeropuerto digamos en los internacionales y eso entran por donde entran los pasajeros ajá pero aquí como es pero ahí sí tan diferente ese aeropuerto y eso entran por aquí porque por los hangares entonces no manín ya es la entrada por allí vamos a ajá como si como si fuéramos dueños toda la película así y que hacemos como para grabar mano yo veo la vuelta difícil como para grabar los pilotos siempre están con el iphone ahí entonces que hijo de puta eso es verdad nos faltan son las maleticas que ustedes han visto los pilotos en los aeropuertos claro bueno con esta bolsa no esa va a ser nuestra maleta no el contacto de que tenemos allá adentro nos dijo que habláramos con una señora que está por aquí que es la que revisa pues quien entra quien sale toda la vuelta él supuestamente ya habló con ella entonces hola nos podemos infiltrar de esa manera bien chimba bien relajado sin que nadie sepa yo creo que es aquí aquí está acá al lado así vamos decidiendo ¿por qué se ríe? y por carnetización primero sí yo creo que en el registro sí claro muchas gracias hola abuela también hola abuela ¿círculo de alguno de los dos? ¿ustedes van a impulsar de vuelo? sí entonces nos ingresarían carmetizados nos ingresarían carmetizados ok solo presentarlos en el centro listo señorita gracias muchas gracias muchas gracias bueno ya se va a caminar ya solo pasar este filtro y ya muchachos coronamos hay que prestar esta hay que pegar esta hay que pegar muchas gracias mano de locos por eso les digo contactos malincuos uy mano que cara ok ok piloto ok uff bueno aquí ya estamos con el piloto el capitán ¿cierto? el capitán el capitán el capitán entonces él nos va a prestar la nave ¿cierto? ¿cuál es? segna 182 no está por aquí es este es este en este lado vamos a volar ok ok mano, 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 mano no ok 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 esto es de lo más loco que hemos hecho la verdad de buena gracias al capi de buena que es un duro nos dijo métanse en la pista como puedan que aquí les presto mi avión este es el avión del capi pero todo salió tan perfecto sí, manín es como que el universo conspira con nosotros sí, güey me encanta estoy verificando mi avión, bro botico, botico, botico ¿cuántos aviones has pilotado, mano? tres treinta y tres ¿y tú? ¿a quién pilotes? ¿a quién? ¡a tu madre! mano, qué miedo soy que morí en oro saluda a toda la tripulación buenos días capi no es tarde no es tarde no es tarde no es tarde sí Listo man, ya estamos listos para el despegue Vean esa pista Mano, ya estamos listos para el despegue ¿Qué? ¿Qué? No me escuchan nada porque hay que usar estas vueltas Hay que usar estas cosas Mano, eso suena muy duro Mano, ya arrancamos, arrancamos, arrancamos Bueno, mani, ya estamos en el aire No sé si me escuchan No se escuchan nada Es por eso hay que utilizar estas cosas Mano, se mueve mucho el avión Literal, como si estuvieramos en este A5 Ya tenemos las 5 estrellas Bueno, ahí ya Hitboy está manejando el avión literal Y él tiene control No, que bien este piloto, mano No se mueve demasiado el avión de buena Creo que nos va a marear Bien, ya se nos quitaron las 5 estrellas ¿Listo? Ya, 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 listo Vamos a apagar el avión Vamos a apagar el avión Eso, Hitboy Bien Y nos trajiste sanos y salvos Mano, yo me voy a dedicar a esto Ok, ok ¿Cómo estás, Mano? Tierra Llegamos a tierra, bro Yo te vi blanco como un papel Mano, casi me vomito, bro Gas, man ¡No logramos! Robamos el avión Nos pusieron las estrellas Y dimos una vuelta Mientras nos quitan las estrellas Y ya luego aterrizamos sin estrellas Como si no hubiera pasado nada Bueno, muchachos Ahora sí ya remelos Ya la salida yo creo que es más breve, bro Y si no nos dijeron nada en la entrada En la salida menos Menos, man Y todavía seguimos bien intactos Como capitanes de la aeronave Airbus 36080.000 Ey, manito Ey, parce, que les vayan bien Muchas gracias Qué nervios, man Ok, ok, ok Ya salimos por aquí Salimos como por un túnel, bro Ok Y aquí ya es la calle, yo creo Ok, sí, 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 sí Aquí ya estamos totalmente fuera del aeropuerto De todo, de los hangares Y bueno, manín Ya Lo Logramos Ay, mano Qué experiencia más loca, manín Mano, o sea Sin palabras, bro Entramos a un aeropuerto Volamos hasta Guatapé Coleamos un avión y volamos hasta Guatapé Y ese marica manejó al avión, bro Manejé un puto avión Mano, estamos viviendo el GTA en la vida real, literal De buena Eso es muy de GTA Eso es muy de GTA, manín Con los trajes Bueno, manín Nos despedimos pues con esta épica toma Pa Espero que les haya gustado el vídeo Denle mucho like Denle mucho amor Muchachos, nos vemos en otro próximo vídeo Chao Bye, bye Bye, bye Bye, bye Ay, mano, mano, mano Andy El loco y crépido En el centro comercial Se fue la sin miedo Una risa contagiosa Un espíritu ahogado Haciendo travesuras Que nos hacen reír sin parar Música 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 ¡Gracias!